Hermano Puertas, ¿qué característica debe tener un hermano para ser anciano de una iglesia? Primero, demostrar madurez espiritual, sobre todo que da el ejemplo, que siempre habla la palabra de Dios, que habla con autoridad. La Biblia dice que cuando Jesucristo terminó sus enseñanzas en el Sermón del Monte, Jesucristo, la gente lo admiraban y decían, él habla con autoridad y no como los escribas y los fariseos, él habla con confianza, con seguridad de lo que está diciendo. Jesús dijo, he aquí, os doy ejemplo en todo, nosotros debemos ser ejemplos para los que nos rodean.